Caminando por la playa, mirando las estrellas Yo visualicé cuando te tuve, mujer bella Te perdí por canalla, rayos y centellas No quiero pensar que no te tengo mi docella Calamidad es lo que siento cuando pienso Yo me conformo nada más con recordarte Eres la luz que emana de un amor intenso Son dos mil vidas necesarias para amarte Confieso, mami linda, tú me pones tenso Eres oxígeno para el planeta Marte Cierro los ojos, siento el olor del incienso Cojo el teléfono y lo pienso pa' llamarte Yo no sé por qué estoy así Solo nací para ti Hoy solo siento dolor Que alguien me rescate, por favor Yo no sé por qué estoy así Solo nací para ti Que hoy solo siento dolor Que alguien me rescate, por favor Y si alguien me pregunta quién es ella Yo responderé que es una chica bella Solo comparable en esta faz con una estrella Bella, bella ella Como nadie, inolvidable además, mereció de más haber nacido Es inigualable, una mujer sin igual, la mejor oferta de cupido Y mientras tanto sigo yo, aquí arrepentido Cantándole a la vida mi dolor por no tenerte Sigo dolido, he llorado y he sufrido Incluso te lo juro que he deseado la muerte Por dentro lloro a veces siento que me muero Porque no tengo la mujer que tanto quiero De al uno al nueve pa' que sepa soy sincero Estoy melancólico, casi me desespero La gente ve que yo camino por la calle Y se imaginan cuando sufro mi tragedia Yo calladito manzo sin darle detalles Me he dado cuenta que la vida no es comedia Y nunca amor, quien a tu puerta llamó Fui yo, el único que te va mal por siempre Quien no condenó y nunca dijo que no Porque yo te di todo mi amor sin darle mente Sin pararle a lo que diga la gente Porque en verdad simplemente es evidente Literalmente, tú eres mi amor para siempre Te amo mami Y si alguien me pregunta quién es ella Yo responderé que es una chica bella Solo comparable en esta faz como una estrella Bella ella Si alguien me pregunta quién es ella Yo responderé que es una chica bella Solo comparable en esta faz como una estrella Bella ella Link 20 en el instrumental Lápiz consciente Demasiado criminal Sensual El álbum República Dominicana Tan bella Así es ella 2023 23 Nosotros somos que sabemos de esta mierda loco No me caiga atrás Que tú no tienes talento mamabicho Yo ¡Gracias por ver!